La ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión que norma las actividades del canal del Congreso dice con mucha claridad, los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión deberán contar con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana reglas claras para la transparencia y la rendición de cuentas defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales no hay posibilidad de interpretación de otra manera lo que debe ser la independencia editorial hacer recaer sobre una comisión bicameral integrada por los tres partidos mayoritarios el manejo editorial del canal va en contra de este planteamiento de la ley en primer lugar el trabajo editorial es un trabajo profesional de periodistas, de comunicadores no puede ser el resultado de las alianzas y de los escarceos políticos que tengan entre sí los diputados y senadores de las tres fuerzas mayoritarias del Congreso esto no puede garantizar la autonomía editorial sino al contrario garantizar su no autonomía mi reserva va en que cumplamos con la ley tal como lo dice independencia editorial yo pensaba votar a favor de este dictamen pero tomando en cuenta que la comisión de régimen y prácticas parlamentarias propuso un adendum y el dictamen tiene que regresar a la colegisladora y ahora ponemos a consideración de ustedes estos comentarios muchas gracias gracias